Otawa fue nombrada recientemente como la mejor ciudad para los inmigrantes, así que aquí te vamos a hablar un poco de ella. Otawa es la capital de Canadá y es una ciudad bilingüe en la que se habla inglés y francés. La temperatura promedio es de 26 grados en verano y menos 14 en invierno. El invierno dura de diciembre a marzo. Esta ciudad tiene un total de 934.243 habitantes y una extensión de 2.778 kilómetros cuadrados. Su economía depende principalmente del sector de servicios públicos, es decir, empleados del gobierno que sirven a la corona, y también de la industria de la alta tecnología. Sin embargo, el turismo y la salud son rubros importantes en esta ciudad. Otawa es la ciudad más educada de Canadá, con el porcentaje más alto per cápita de ingenieros, científicos y residentes que cuentan con estudios de nivel doctorado. En esta ciudad existen dos universidades, la Universidad de Ottawa y la Universidad de Carleton, mismas que ofrecen cientos de programas académicos. Ottawa cuenta con un aeropuerto internacional y dos aeropuertos regionales, una estación de trenes y el servicio de autobuses urbanos. Esta ciudad cuenta con varios museos y galerías de arte, sitios históricos, parques y tres grandes estadios en los que juegan sus equipos profesionales de hockey, fútbol americano, sóccer y béisbol. Para más información sobre la capital del país, te dejaremos el link en la descripción de este video. Para más información sobre Canadá, te recomendamos suscribirte a nuestro canal. Muy buena suerte y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!